hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy iris bienvenidos a lo que están por primera vez el día de hoy les traigo una deliciosa receta de un bizcocho pudín dominicano y para esto vamos a utilizar los siguientes ingredientes vamos a estar utilizando 6 huevos una cucharada de vainilla blanca preferiblemente media cucharada de polvo para hornear la ralladura de un limón una taza o media libra de azúcar blanca media taza de jugo de naranja de piña o de leche de su preferencia media libra o una taza y tres cuartas de harina y media libro de mantequilla de su preferencia amigos lo primero que vamos a hacer es preparar nuestros moldes a engrasarlo y enharinarlo para que cuando ya tengamos partido a la masa para el bizcocho vertido inmediatamente vamos a utilizar un poco de aceite sólo para untar nuestro molde no exceso sólo un poquito así si vemos que es mucho lo retiramos con una servilleta tomamos lo mismo vamos a hacer con éste un poco de más también vamos a recogerlo así después que lo tengamos juntado entonces vamos con la harina le ponemos un poquito de harina a uno de los moldes más o menos así lo tomamos sacudimos por todo el fondo de los moldes hasta que quede enharinado por todos lados entonces nos vamos a los bordes dando un toquecito para que se vaya desprendiendo el exceso de harina vamos así hasta rodear todo el molde procurando que no se nos quede ningún espacio sin la harina si ustedes ven que le pasan y no se adhirió le ponen un poquito más de grasa y vuelven y le ponen harina en donde no se adhirió vaciamos al otro lo que nos sobró quitamos el exceso hacemos lo mismo como ven no es mi cariño de esta nos va a sobrar esto es para que cuando vayamos a desmoldar no se nos quede pegada el bizcocho aquí me quedó un espacio sin ponerle vamos a ponerlo sacudimos bien el exceso y lo volvemos a pasar y retiramos lo que nos quedó bien miren por aquí aquí tengo yo mi media libra de mantequilla que vienen siendo dos barras para que tengan una medida exacta yo voy a preparar media libra de bizcocho los ingredientes que le di las cantidades son para media libra de bizcocho si van a ser una duplican la cantidad de los ingredientes yo la voy a poner a blanquear o a cremar la mantequilla la voy a poner en velocidad media como el 6 más o menos y la voy a batir hasta que yo vea que haya cambiado un poco su color de amarillo a blanco entonces cuando ya esté así volvemos para empezar a agregar el azúcar muy bien ya nuestra mantequilla ha cambiado un poco colorado un tono más pálido entonces en este momento vamos a empezar a añadirle la taza de azúcar media libra lo vamos a hacer en forma de lluvia no de un solo golpe vamos a ir dejando caer de a poco dándole tiempo a la paleta que es como le llamamos a esta este efecto que va de la azúcar de que vaya mezclando en esta como le toca así de a poco la tengo en velocidad 10 hasta que mezcle bien el azúcar bien cabello ahí agregamos todo el azúcar damos que mezcle y cada 1 2-3 minutos hagamos un momento quitamos la que tiene adherida los bordes para que se mezcle bien y volvemos a encender vamos a hacer este proceso durante 10 o 12 minutos hasta que el azúcar se haya mezclado y se sientan casi los granitos de azúcar así que vamos a dejar batir y de vez en cuando regresamos para que vean como va el proceso paramos la máquina un momento desprendemos todo porque queremos que todos los ingredientes se mezclen bien y se va también entonces vamos a seguir batiendo y ya casi tenemos esta crema lista para empezar a añadir los demás ingredientes y volvemos bien chicas miren vamos a ponerle ahora las 6 yemas de huevo aquí se me desbarataron dos pero no importa la vamos a ir poniendo una a una ponemos una dejamos que la mezcle bien y entonces así volvemos a echar la otra hasta que terminemos con toda en este punto ya yo puse a precalentar mi horno a 200 grados para cuando yo vaya a llevar el bizcocho al horno ya esté caliente así que vamos a empezar encendemos de nuevo y empezamos con la primera yema y miren aquí la rayadura de un limón se ve así porque ya hace un ratito que lo rayé y cambia un poco de color vamos a agregar ahí todas recuerden que esto es solamente media libra la cantidad es de 10 para media libra vamos a dejarlo abrir unos minutos dos o tres minutos más para que integren bien todos los ingredientes y yo voy entonces a cernir la harina para empezar a ponerla mi polvo para hornear lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí para cernirlos juntos mezcle un poco con un colador un tamizador cualquiera que usted tenga ahí para cernirla esto lo hacemos para que si hay alguna basurita o tiene algún grumo como la harina o el polvo de hornear no se nos vaya en la preparación y también para que la harina coja un poco de aire y el bizcocho no quede más esponjoso se ve miren aquí una basurita esto la harina a veces suele tener eso ya mi harina está salida recuerden que es media libra por eso se ve poquito bien ahora vamos a empezar a agregarle la harina y nuestro ingrediente líquido que en este caso voy a utilizar jugo de naranja como lo voy a rellenar con piña la naranja y la piña combinan perfectamente pero si usted gusta le puede poner jugo de piña le puede poner leche y hasta agua muchas personas de gusta vamos a empezar siempre con harina y terminamos con harina pero vamos a bajarle la velocidad al mínimo por lo menos al 2 porque lo único que queremos es mezclar no batir ahí con harina dejamos que mezcle bien la harina y la harina le ponemos con la espátula así lo vemos que ya ha mezclado le ponemos la mitad del jugo o del liquido que usted vaya a utilizar para hacerlo solamente en dos partes y la harina en tres partes y la harina en tres partes y la harina en tres partes le ponemos que mezcle es un proceso un poquito rápido porque no queremos sobre batir la harina ponemos otra vez harina le ponemos ahí que mezcle bien bajamos la que se queden los bordes para que se mezclen también bien al final tenemos también que envolverlo un poco manualmente para que si queda algo de harina en el fondo lo podemos mezclar bien y que no se nos quede desharinar como grumos ya mezclo harina ahora ponemos el resto del liquido no se preocupa que usted vea que se ponga así que cuando le ponemos la otra parte de harina ya el vuelve a tomar su consistencia que tenía vamos a ir a batir si usted ve que la masa está gruesa es porque aún no tiene la clara de los huevos cuando le ponemos la clara de huevos se va a tornar un poquito más ligera y por último la harina que nos queda miren lo hice en tres pasos en tres partes la harina y el jugo en dos vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos por aquí bajamos en este punto voy a poner la vainilla aquí está mi vainilla una cucharada de vainilla si usted le gusta con más sabor a vainilla le agrega más pero con esa cantidad y la cucharada de limón que le pusimos suficiente para aromatizar nuestro bizcocho y que ese olor a huevo no se le sienta ese sabor a huevo batimos un poco más ok ahí está bien ya creo que están todos los ingredientes bien mezclados apagamos nuestra batidora porque ahora para no sobre batir tenemos que batir las claras para entonces añadírsela a esta preparación como les dije miren limpiamos bien ya no vamos a utilizar esto lo demás lo vamos a hacer a mano ya para no batir demasiado limpiamos bien todo miren como se quedó un poco de la ralladura todo eso lo vamos a terminar de mezclar a mano con movimientos envolventes pero antes de yo empezar a mezclar de nuevo yo voy a batir mis claras para no tener que batir demasiado aquí la harina bien aquí tengo las tres claras de huevo que voy a batir para mezclarlo a la masa del bizcocho en una velocidad primero media alta para que nosotros vaya a salpicar empezamos y ya cuando esté así espumando le subimos un poco más la velocidad porque queremos llevar esta clara a punto de nieve yo lo estoy haciendo con esta maquinita para no tener que basear aquella mezcla lavar el envase para volver a usarla porque no quiero que me vaya a quedar restos de grasa y si tiene restos de grasa la clara no me va a subir me daña tiene que estar totalmente limpio y tiene restos de grasa le voy a batir aquí cuando ya esté en el punto que no quiero a este punto es que la quería ven no se mueve ni nada voy a poner la clara vamos a mover un poco aquí como les dije por si quedan rastros de harina ahí que se mezclen bien no pasa nada que usted deje ese ratito ahí su harina a un lado y eso está muy bien batido y como no tiene clara no se va a bajar ella se baja cuando ya tiene las claras si la deja mucho tiempo antes de meter a los entonces vamos ahora a agregar las claras poco a poco y una parte primero para aflojar un poco bien bien miren aquí yo tengo dos moldes de 8 por 2 pulgadas 2 8 de ancho 2 de alto dividimos la masa en 2 porque así si lo dividimos nos sube más el bizcocho y a la hora de rellenar también es más fácil porque no tenemos que estar partiendo tratamos de ahí a buen ojo dividirla equitativamente que quede más o menos pareja la cantidad de cada uno créanme que esto huele delicioso esto huele que ya así cualquiera se lo puede comer solo que tiene huevos crudos ya es peligroso los niños casi siempre quieren que les dejemos la espátula para probar pero no es bueno por los huevos aquí yo tengo mi masa ya veo como que esta tiene menos nada vamos a llevarlo al horno así como están ya yo tengo mi horno precalentado lo dejamos bien para que nos quede bonito arriba vamos a hacer un pequeño movimiento para que se distribuya bien y nos quede más parejo hay personas que le dan toquecitos así para que bote aire pero yo entiendo que el aire lo necesitamos para que nos quede más esponjoso ok vámonos al horno miren yo puse a calentar mi horno a 200 grados 220 para calentar pero no lo vamos a dejar a esa temperatura lo ponemos así no muy pegados para que sube el calor entre medio de los dos y se puedan cocinar parejo lo ponemos ahí en el centro cerramos dejamos dos minutos así y luego bajamos la temperatura a 180 grados lo vamos a dejar de 35 a 40 minutos pero a los 30 minutos todo va a depender de su horno vamos a revisar no antes de los 30 porque se le puede bajar el bizcocho y se le puede dañar después que ya han pasado 30 minutos venimos a revisar si vemos que tiene una consistencia más o menos parecida que está cocido con un palillito o un cuchillo introducimos en el centro si sale limpio es porque ya está listo si sale todavía un poco sucio de la masa entonces lo dejamos unos minutos más volvemos ahorita para revisar como van y continuamos con nuestro proceso bien vamos a ver ya tiene más de 30 minutos mire ya se está desprendiendo los bordes lo que quiere decir que ya probablemente este vamos a chequear con el palito si sale limpio es que ya está ven está limpio eso es ya del bizcocho cocido y de este lado igual apagamos el horno y vamos a retirarlo para que se nos enfríe y qué bonito quedaron un colorcito bien lindo aquí están mis dos bizcochos mi media libra de bizcocho dividido vamos a ponerlo aquí sobre esta rejilla para que enfríen y luego que esté en frío entonces lo vamos a desmoldar a rellenar y a ponerle probablemente su suspiro si no lo pueden dejar así ponerle solamente la mermelada pero vamos a ver luego que esté en frío que vamos a concluir haciendo con ello así que vamos a dejarlo hasta que estén totalmente frío bien amigas aquí estamos de nuevo con nuestro bizcocho o pudín del día de hoy vamos ahora a rellenarlo y a ponerle un poco de suspiro esto es para la casa eh yo no soy repostera ni mucho menos esto es una receta que yo aprendí la estoy compartiendo con ustedes y lo vamos a poner así asegúrense de que esté bien desprendido del mor del bizcocho miren como se mueve como yo les enseñe ponerle el aceite con la harina para que no se quede pegado esto es le llaman balerina yo lo voy a poner ahí para que se me haga más fácil ponerle el relleno y también el suspiro que le voy a poner entonces yo tengo por aquí una mermelada de piña si usted quiere saber cómo se hace ya yo tengo un vídeo en el canal donde enseño cómo se prepara esto dura muchísimo usted la hace y la guarda así en envases sellados herméticamente y le va a durar muchísimo no la vamos a llevar hasta los extremos porque cuando le ponemos la parte de arriba se nos puede derramar ustedes dirán pero qué chiquito está falta la parte de arriba además es media libra de bizcocho también creo que el polvo de uniar que utilicé ya tenía un poco de tiempo ahí ya no estaba tan efectivo pero igual quedó un bizcocho riquísimo una masa riquísima bien esponjosa muy bueno realmente no le vamos a poner demasiado para que no se nos derrame por los lados y podamos entonces poner con más facilidad nuestro suspiro vamos a dejarlo hasta ahí y aquí tengo la segunda parte vamos a ponerla así y la volteamos sobre el otro lo acomodamos y no quedó bien centrado como ven no le corte nada porque me quedó parejo de todos los lados es un bizcocho pequeño para disfrutarlo aquí en casa así que nada y ahí está relleno aquí tengo un poco de merengue que hice suave porque es para solamente para cubrir el bizcocho ponemos aquí en la parte de arriba un buen poco si lo quieren más consistente tienen que dejar que el caramelo se ponga mucho más espeso como les dije yo no soy experta decorando esto es solamente para darle una cubridita para que no se quede así y le ponemos un poco por los lados vamos a poner nuestra manga de nuestro suspiro para hacerle unas rosetas en la parte de arriba por eso no lo hice mucho porque le voy a poner esto así que esto es lo que vamos a hacer ahora para ponerle un poquito de decoración porque en realidad esto es para nosotros compartir en casa perfecto vamos a ver bueno vamos a ver siente bien suavecita la masa este su pelo está súper tierno porque está recién hecho qué rico qué delicioso se ve ese bizcocho esa masa ese suspiro suavecita tiernecita muy rica así que si te gustó la receta del día de hoy dale like compártelo y suscríbete a mi canal si no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo gracias por vernos hasta la próxima y y y y y y y y